Buenas noches, soy su querido Robotman Bot, hoy veremos a por lejos la versión de Transformers más rara que he visto en mi vida, y no es ningún tipo de exageración, o sea, empecemos por el nombre, Transformers Super Gold Master Force, en donde los Transformers pueden transformarse en humanos, quienes luego se transforman en humanos con armaduras, básicamente los caballeros del Zodíaco, de hecho, mira, ahí está, el mismísimo sella. Luego, esos caballeros del Zodíaco finalmente se transforman en los Robot Transformers que todos amamos, para luego pelear con los Decepticons, quien en este caso son monstruos de los Power Rangers, quienes luego se transforman en robots, oh, es toda una confusión. A pesar de todo esto, esta serie hará honor a su nombre Super Gold, o será más bien Super ZZZ, pues quédense para averiguarlo y comencemos de una vez, con el épico resumen de esta ensalada de ideas. Todo empieza con el pequeño Siren, o también conocido como el Seiya, creyéndose Oliver Atom, corriendo como Naruto y creyéndose Tetsuo de Akira en su moto. Las referencias existiendo desde épocas inmemoriales, mientras los malvados Decepticons, un pescado y Morbius, destruían el Titanic. Siren es hijo del profesor Goh, un extraordinario científico, quien trabaja al lado de Hawk, quien es el líder de estos Transformers, humanos caballeros del Zodíaco. El primer enemigo a vencer, es un calamar, para dejarnos claro que no estamos viendo la versión americana de los Transformers, sino que la japonesa. Como este rival es demasiado poderoso, Hawk debe llamar a los otros tres miembros del equipo de los Power Rangers, un tanque llamado Lander, un submarino llamado Diver, y un avioncito de combate llamado Fenix. ¿Quiénes combatirán a los Decepticons? ¿Monstruos quienes también se transforman en robots? Hablando de enredos, para que nos quede bien claro quién es quién, en esta enredada serie, fue necesario poner en este capítulo, una escena en su final, donde te explican quién es quién. Claro que nuestro pequeño Seiya también tendría su pequeño equipo de superhéroes, cuando conozca a un príncipe quien gobierna la selva, Cap. Por último tenemos a la pequeña Minerva, Aristrocata ricachona, de buen corazón y sumamente inteligente, quien es capaz de hablar un chileón de idiomas, una maestra del lenguaje, quien fue capaz, inclusive de descifrar todos los usos de la palabra wea. Estos fieles amigos serían el nuevo soporte de Seiya, cuando su padre Go, sucumbiera en un accidente, a causa de los malos, por fin se puso buena, es decir, pobre Seiya. Para que esto no vuelva a ocurrir, le dan a los pequeñines unos brazaletes, los cuales los convertirán en megamanes. Y si creen que exagero, díganme que Minerva no es igualita a cero, déjese de robar ideas de otros lados. De hecho no pararían, plagiándose a sí mismos, ya que los chicos pueden transformarse en cabezas para acoplarse a otros Transformers. Seiya, a un auto policial, Kav, a un carro de bomberos, y Minerva, a una ambulancia, me duele la cabeza, tantas transformaciones. Esta mecánica es la misma que vimos en la serie de Headmasters, pero el enredo no se detendría, ya que los Decepticons también tendrían sus propios humanos, con pulseras quienes también se transforman en Transformers, pero en vez de volverse en cabezas, montan robots aún más grandes, robots dentro de robots. O por el oráculo, estos chicos eran pertenecientes a una pandilla de motos, la cual fue aniquilada con excepción de ellos tres, por otros malvados motoristas, más malos que ellos. Desde ese momento, quedaron al cuidado de los Decepticons, volviéndose sus obedientes súbditos, para perpetrar sus malvadas maquinaciones. En su primer enfrentamiento, Minerva se rehúsa a combatir, ya que su deber es curar, no dañar. Eso cambiaría, cuando una pequeñita pierde a su perrito en combate, no, esto llena a Minerva de una rabia incontrolable, convirtiéndola en John Wick, rompiéndole todos los engranajes a los motociclistas. En el episodio número 6, los Decepticons nos revelan algo del lore de la serie, contándonos que existen tres tipos de energía en el planeta. La energía terrestre, la cual permite que todo crezca en la tierra, la del alma, la cual le da vida a todos los seres vivos, y por último, la energía celestial, la cual protege a todo el planeta. Si alguna de estas energías es perturbada, todas las demás caerán con ella, el cual es el plan de los Decepticons, para conquistar la tierra, absorber estas energías, para fortalecerse a sí mismos. De hecho, en el episodio número 8, aparecen Giga y Mega, los verdaderos jefes finales al mando de los Decepticons. Bajo sus órdenes, están sus mejores guerreros, los Power Masters, Darkwing y Blackwing, dos mellizos humanos, quienes poseen las energías del alma, tierra y celestial, combinadas a la vez. Además de todo esto, también son humanos con los poderes de los Headmasters, pero en vez de cabezas, se transforman en baterías de celular gigantes. Ah, poseen las tres energías, y se llaman Power Masters, efectivamente, no es chiste, es anécdota, en verdad, son baterías recargables, los cuales energizan, con sus tres poderes, a diodes robots, o sea, los únicos Decepticons que en verdad parecen Decepticons. Son tan poderosos, que no solo ponen a nuestros héroes en aprietos, sino que borran de la existencia a todos los enemigos anteriores de esta serie. Me imagino que es para simplificar las cosas. Con la ventaja de su lado, los Power Masters, evitarán a cualquier costo que los Autobots, encuentren a sus propios Power Masters, por lo cual viajan a los Estados Unidos, a buscarlos. Pero, lamentablemente, es demasiado tarde, Driver llegó primero, y encontró al mismísimo Optimus, un camionero quien por accidente, encuentra los brazaletes especiales, en un camión que acababa de arrendar, para hacer sus deliveries de Uber Eats. Los cuales le permite fusionarse con el mismísimo Optimus Prime, que en este caso sería Optimus Prime Power Bank. Así es amigos míos, en esta serie Optimus Prime, literalmente, es un humano. Quien además posee el poder de la Tierra Control, dentro de sus ataques Pokémon. Así es, como los Autobots, consiguen el primer Power Master, para sus filas. Lamentablemente, a este Optimus, no le interesa ayudar a la humanidad, sino que ser cochinamente millonario, utilizando sus nuevos poderes. Eso al menos hasta que Darkwing y Blackwing, empiecen a eliminar a sus colegas choferes. Como su gran amigo Bill, quien aparece por una sola escena, pero hey, es su amigo, aunque nosotros no lo sintamos. Esto lo obliga a volver a su lucha contra los Decepticons. En el episodio número 12, los Decepticons lanzan otra gotita de lore, contando la historia del Transformer legendario primigenio. Un ángel que llegó a la Tierra hace eones, y partió su espíritu en 7. Cuando vuelvan a reunir sus partes, podrán formar al dios del nuevo mundo, Transformer. Como ya habrán adivinado, estas 7 partes se refieren a los Power Masters, de los cuales, ya se han revelado 3, y quedan 4 por descubrir su paradero. Sin embargo, cuando Optimus limpiaba el chiquero que era su camión, encontró 3 pares de brazaletes más. Y al igual que sucedió con los Decepticons, ahora toda la historia de los Autobots se enfocará en Optimus, dejando votados a todos los protagonistas que nos habían presentado. Entonces mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué tanto enredo para nada? Esto me hace confirmar mi sospecha, que todo este enredo era porque los guionistas no sabían para dónde iba la serie. Y empezaron a lanzar ideas al azar, hasta que una diera en el clavo, y como ninguna dio, decidieron dejarlo todo en las manos de la vieja confiable, el buen Optimus Prime. Por lo cual tienen que darle enemigos a su altura, como Snap Trap, una tortuga la cual puede fusionarse con otros Transformers, formando uno de los típicos Mega Swords de la serie. El cual barra el piso con el buen Optimus. Por suerte los Power Up Locos no se harían esperar, con un misterioso cubo de materiales llegando desde el océano mismo, para otorgarle un nuevo cuerpo a Optimus. Convirtiéndolo en un robot aún más grande. Yo a este punto ya me perdí con tantas Transformaciones y Robots dentro de otros Robots. Así que desde ahora solo disfrutaré de la serie. Como viendo que de un puro golpe en las encías, le rompe el hocico a Snap Trap. Es así como el buen Optimus, se convierte en un héroe reconocido por todo el mundo. Mientras los demás... Optimus como el nuevo único protagonista de la serie, sigue en su búsqueda por los demás Power Masters, encontrando a Brad. Un chico que había estado soñando con un robot, el cual resultó ser el mismo cuando se transformaba. También tenemos sueños premonitorios, esta serie lo tiene todo. El tercero es John, un pueblerino que habita un bosque de Canadá, e intenta eliminar un Decepticons a escopetazos y sobrevive a una explosión. Tremendo chad. Por eso mismo se transforma en el nuevo integrante de los Power Masters. En el episodio número 18, llega un vagabundo, y no lo digo yo. Sino que 6 tiros, quien puede transformarse en 6 Transformers diferentes, el cual ya conocíamos en la serie de Heartbusters. Su única misión es derrotar a Optimus para probar su valía ante los Decepticons. Pero a pesar de ser malvado, es una chatarra con honor, ya que cuando los Decepticons capturan a Minerva para distraer a Optimus, 6 tiros la libera, ya que quiere una victoria justa contra el nuevo protagonista de la serie, lamentablemente Optimus recibe un nuevo Power Up en forma de Kamehameha, el cual está conformado por la energía celestial y la del alma, pudiendo manejar las dos, debido a que es mitad robot, mitad humano, aniquilando por completo, fácilmente, al picadísimo, pero honorable engranaje. El último Power Master en aparecer es Slab, el mejor corredor de Fórmula 1 del mundo, básicamente meteoro, pero con más FPS. El capítulo número 20 es el episodio del remordimiento, 6 tiros vuelve con Optimus, y dice que ya no quiere pelear, sino que desea conocer, qué es lo que hace tan bello a la humanidad, para así volverse un aliado. Por otro lado, el menor de los motoristas, Kid, se ha enamorado de Minerva, debido a su piadoso trato con él, cuando éste fue capturado y llevado a la base de los Autobots. 6 tiros demuestra que ahora sólo quiere defender y no herir, cuando va a detener el ataque de los motoristas Decepticons, pero sí patearlos en el suelo, cuando éstos ya están caídos, pero los cochinos sin honor, lo atacan mientras está desprevenido. Es ahí cuando entra John Wick, a decirle al pequeño Kid, que pare ya, que desde el día que lo conoció, sabe que es un chico de buen corazón. Ah, el muchacho como buen simpático, decide huir porque, y además porque tal vez, él realmente cree, que muy dentro de él, si es un chico de buen corazón. Los Power Masters Decepticons, atacan a los Autobots, amenazando a que eliminarán al padre del Turbinas, si no les pasan los brazaletes. Para esto no usarán cañones supersónicos, o láseres futuristas, sino que un mugriento cuchillo, como un vulgar pandillero de la esquina. ¡Qué vergüenza! Por eso merece ser vencido de una manera igual, de ridícula. ¿A base de cosquillas? Mmm, mejor sigamos. En el episodio número 24, aparece el enemigo más poderoso de todos. Una adivinadora, que puede predecir desastres, lanzando meteoritos a la tierra, destruyendo un sinfín de maravillas terrestres, incluyendo edificios sin ventanas. No había presupuesto para más. Luego se descubre que esta divina, es una Decepticons, que está recibiendo ayuda de otros Decepticons, en el espacio, para lanzar meteoritos, a la tierra. O sea, tuvieron ese poder desde un principio, y nunca lo usaron. Y creo que presiento, que nunca más lo volverán, a utilizar. Guionazo. En el episodio número 24, pasa de todo. Los hermanos se fusionan, para intentar acabar con Optimus. Pero este también se fusiona, con todas sus demás transformaciones. Además, ahora con el Kamehameha, perfeccionado al por 10, al cual ha llamado, energía sónica. Por lo tanto, los Power Up, continuarían sin control. Por fin los jefes malvados, finales, se revelan como los Power Master, que faltaban. Mostrando sus brazaletes, convirtiéndose en las baterías, de un tanque y un avión. Los cuales también se pueden fusionar, y tienen contra las cuerdas, al buen Optimus. Convirtiéndolo en chatarra, casi literalmente. O al menos eso, creyendo los malvados, que se van sin comprobar, el fin total de Optimus. Ya que aún quedaban, 18 episodios de la serie. De paso, como en todo anime, conocemos al jefe, del jefe, del jefe, de los malos iniciales. Posiblemente, ahora sí que sí, el jefe final. Una pelota de energía random. Ya se quedaron sin ideas. Los Decepticons, se dirigen a la luna, para confeccionar a Scorponoff, su Megasort Transformer, gigante definitivo. El cual serviría como cuerpo, para el malo final. Esa pelota de plasma. Mientras lanzan un cobarde ataque, a la base de Autobots. Mientras Optimus, está todo roto. Por lo mismo, de puro picados, los autitos, empiezan a construir, su propio Eva, Unidad 1. Conocido como God. El cual es un robot, para Optimus. El cual puede ser pilotado, cuando Optimus, alcance su última forma. O sea, un robot, dentro de otro robot. Con este poderoso, nuevo power up. Optimus va a enfrentar, a la fusión de Megas y Giga. La cual no puede hacer, nada contra él. Lamentablemente, no tarda en llegar, Sporkonoff, a humillar su nuevo power up. Pero como todos sabemos, no hay power up, más grande, que recordar a tus amigos, cuando estás, a punto de perder. Por supuesto, no podía faltar, la llegada, a último minuto. En este caso, Fortress Maximus. La contraparte, de super robot gigantesco, de Sporkonoff. Quien patrulla, por el universo, ya ha decidido, ayudar al buen Optimus. Como no podía faltar, los power up locos, no cesarían. Con Optimus, volviéndose a fusionar, esta vez, con Fortress Maximus. Utilizando sus cañones, para lanzar la energía, hipersónica, y la misma energía celestial, de la tierra, para convertirse, en un fénix, y derrotar a Sporkonoff. Por ahora. Uf, perdí la cuenta, cuantos power up, se mandaron, en este episodio. En los siguientes capítulos, los Decepticons, seguirían con sus planes, de provocar, distintos catástrofes, a nivel mundial, para así atraer, a God, para destruirlo. Pero sin lugar a dudas, el más cochino, de sus planes, fue quemar reservas, de alimentos, o por Dios, con la comida, no se juega. Estos mugrientos villanos, ya ni siquiera merecen, arco de redención. Aparece, el último Power Master, el séptimo, doble faz, el cual a diferencia, de los anteriores, posee dos brazaletes, en lugar de uno. El primero, perteneciente a la facción, de los Decepticons, mientras que el segundo, al de los Autobots. Por su cara, podemos inferir, que equipo, eligió al final. Sin embargo, los Decepticons, al ver que tiene, dos modos de combate, le ordena que utilice, el brazalete, de los Autobots, para infiltrarse, en la base de los buenos. Ya que no podrían rehusarse, al tener la posibilidad, de obtener, al último Power Master. Ah, doble faz, ahora entendí, doble cara. Es así como, doble faz, empieza a espiar, los más ultra secretos, secretos de los Autobots, ya que al parecer, su seguridad, es tan miserable, que no puede, contra un pequeñín. Miren, también saboteó la base, con artefactos, explosivos, la cual, terminaría destruyendo, por completo. Con esto, los Decepticons, aprovecharían, de desatar, un cobarde ataque, utilizando, absolutamente, todos, sus juguetes, que han acumulado, durante estos capítulos, en un intento, desesperado, de los productores, para que los ingenuos, televidentes, compren, todos sus productos, a pesar de que, los Autobots, logran repeler, el ataque, gracias, a todos, sus juguetes, cachín. Su base, es destruida, base desintegrable, se vende, por separado, en la típica, escena lacrimógena, con una canción, cebollenta de fondo, al escuchar, esta canción, doble faz, dice, oh no, no puedo creer, lo que he hecho, y le pide misericordia, a Optimus, prometiéndole, que desde ahora, será, un chico bueno, por suerte Optimus, hace lo correcto, desintegrar, al desgrado, no mentira, dice, ah bueno, únete al equipo, ojalá, que no dure, muchos episodios, el doble faz, ya no lo soporto, en estos últimos, capítulos, los Decepticons, seguirían, con su plan, de causar, catástrofes, a nivel mundial, como destruir, la mismísima, capa de ozono, o China, sin embargo, Kid, el pequeño, motociclista, de buen corazón, es originario, de aquel país, perteneciendo, en su infancia, a un pequeño dojo, cuyo maestro, ya había pasado, a mejor vida, al darse cuenta, de esto, decide cambiar, de bando, aunque sea, por un episodio, para defender, el último recuerdo, que quedaba, de su viejo maestro, con esto, Optimus, el perdonador, de imbécil, también perdona, al muchacho, diciéndole, que es de buen corazón, bueno, si perdonó al otro, es perpento, porque no a este, hablando del, innombrable, el episodio, número 38, sería su propia redención, dándole información, a los autobots, sobre la ubicación, de la base, de los Decepticons, dicen que la venganza, nunca es buena, pero igual, los buenos, le desintegran, la base, a los Decepticons, que dulce, ahora que ninguno, tiene choza, los motociclistas, deciden abandonar, a los Decepticons, quedando al cuidado, de nuestros jóvenes héroes, aunque en un principio, el único, que decide tomar la oferta, es el enamorado, el buen simpático, como los subjefes, olvidados de la serie, Black y Darkwing, fueron menospreciados, por la serie, deciden someterse, a un nuevo power up, viajando, a otra dimensión, para abandonar, su parte humana, para convertirse, en los vehículos, de combate definitivos, 100% robots, aún así, perder su humanidad, no les sirvió, de absolutamente nada, porque Optimus Prime, los humilló, con su sin fin, de power up locos, incluidos, el poder del guión, aún así, quedó todo maltrecho, por lo que, los cobardes, gigas y megas, llegan para aprovecharse, de su debilidad, para darle, el golpe final, mientras todo esto, acontecía, los demás malvados, tienen su arco de redención, salvando, a todas las personas, de la ciudad, que puedan, ya que el mundo, está siendo devastado, por los Decepticons, por fin, la pelota morfa, toma forma, como un transformer imparable, poseyendo el cuerpo, de Sporkonoff, destruyendo, a todos, a su paso, inclusive, a sus propios camaradas, Giga y Max, Cha, los cuales se revelaron, cuando el jefe final, quería destruir, a sus súbditos, pero ahí va otra vez, el perdones, esta vez, perdonando, a Giga y a Max, a los que causaron, millones de casualidades, en el mundo, envió a pequeños, a quemar reservas, de alimentos, acabó con la capa de ozono, pero allí está él, para perdonarlos, no puedo creerlo, porque me defiendes, porque también, tienes sentimientos, sigo sin entenderlo, nosotros, tampoco, es así como empieza, la batalla final, entre Sporkonoff, fusionada con el alma, del jefe final, y Optimus Prime, en un combate, sin fin, de power up locos, para mala suerte, de Sporkonoff, Optimus tiene, el power up loco, definitivo, de su lado, el poder del guión, alcanzando, el ultimate power up, desquiciado, volviéndose un mega sword, con los tres protagonistas, olvidados de la serie, los pequeños guerreros, quienes tendrán, su última oportunidad, de luchar, de brillar en la serie, como unos power rangers, aniquilando al fin, al jefe final, con todos los demás decépticos, volviéndose buenos, y perdonados, con todos iniciando, su propio viaje, de autodescubrimiento, para que cada uno, busque su arco, de redención, y perdón, con esto, el perdón, está completamente satisfecho, y es así como termina, la serie, más extraña, de los transformers, de la cual no entendí, absolutamente nada, si les ha gustado, este vídeo, pueden regalarme un like, también me ayudaría muchísimo, que me sigas con campanita, y todo, para que sepas, cuando suba, el siguiente vídeo, puedes seguirme, en redes sociales, sobre todo en el tweak, donde vemos monitos, y acá no podemos, muchas gracias, por ver hasta el final, y me despido, adiós.